Vamos a jugar Mobile Legends con el POVA 6 en el máximo nivel de exigencia al teléfono. El teléfono cuenta con un booster incorporado que es High Boost y lo vamos a dejar en modo de rendimiento para que no ahorre batería y nos dé la mejor calidad y fluidez de juego. Lo vamos a poner los gráficos en modo Ultra, no todos los teléfonos aguantan los gráficos Ultra. El POVA 6 sí te permite activar el Ultra y vamos a jugar una partida con un héroe con alta movilidad como lo es Lancelot. ¿Funciona? Veámoslo. Ahora, primero que todo hay que decir, como en todo el rank de Mobile Legends, me dejaron de Romer Lancelot y al frente me tiraron 3 ADC. Está bastante difícil de rankear, una milla jungla al frente, dos tiradores, seis magos y a mí me dejan de Romer Lancelot. Vamos a hacer lo posible por que sea un buen gameplay. Bueno, y así estuve transcurriendo la partida. Yo aquí con Lancelot, cuando fui a salir a medir y clásico. El jungla que me quitó la jungla, 30 segundos recién saliendo de base. Ahí está, el jungla recién llegando al blue, al segundo 40. Y al segundo 40 ya tenemos la primera saga. El Dairoth ya está fedeando en línea de experiencia. Por lo menos me hubiesen dejado línea de XP. No, me dejaron de Romer. Así que tengo que ir a arreglar el problema del Dairoth. Y me llevo al otro Dairoth. Veo que arriba se está armando la gorda. Hay 12 DCs, un urano contra mi pobre Laila. La están tratando de asediar. Así que me voy desplazando hacia arriba. La Laila se escapa. Logra salir de ahí. Muy bien, inteligente. El Dairoth que había muerto al segundo 40. Ni bien nada, se arma una pelea abajo contra el Urano. Pasaron otros 40 segundos y se vuelve a morir. Segunda vez que muere el Dairoth. Para la casa mi Dairoth. Y aquí voy a arreglar el problema que está arriba. Estos atrevidos tienen que sufrir las consecuencias. Con la Laila, muy inteligente el escape de Laila en equipo. Otra vez está saliendo el Dairoth. Atentos al minimapa con ese Dairoth. Vamos a presionar la línea superior. Vamos a sacar toda la máxima placa de oro. Recuerden que en Mobile Legends hasta el minuto 5 tenemos esta plaquita de oro. Hay que aprovecharla. Abajo el Dairoth que acaba de nacer. Murió dos veces seguidas. Se está peleando con el otro Dairoth. Y yo aquí me agarro. Pero estoy atento al minimapa. Lo que está pasando con el Dairoth. Me distraigo un poco. Porque mi Dairoth se acaba de morir por tercera vez en la partida. Y yo que soy un poco de pocas pulgas. Tercera muerte del Dairoth. Yo me caigo y le voy a... No, tengo que parar esto, ¿no? De alguna forma. Tres kills en menos de dos minutos el Dairoth. Hay que mandarle un mensajito. Hay que decirle algo. Hay que tratarlo con cariño. Porque si no va a seguir feriando. Entonces en este momento es donde hago lo que siempre hago en mis partidas. Mandarle un mensajito tranquilo a mi Dairoth para que deje de feriar. Querido Dairoth. Por favor, contrólate amigo. Que todo va a salir bien si dejas de feriar. Por favor, amiguito. Un mensaje muy pacífico para mi amigo Dairoth. Después de ese mensaje cariñoso al Dairoth. Ah, me llevo una kill más. Porque con mi POVA 6 soy indestructible. Me voy por el Urano. Pero algo pasa. Se me cayó el teléfono. En ese momento se me cayó el teléfono. Y me di cuenta que el POVA 6 también resiste caídas. Se me resbaló el teléfono. Me entré por el Urano. Y mi segunda muerte accidental. Pero tranquilos. Que el POVA 6 no se para. Sigue adelante. Después de esa caída del teléfono. Encuentro una buena tifa. Y aquí para seguir haciendo kills. Una más. Otra más. Cinco kills para el lanzo de los roamer. Veo más sangre por la línea media. Me dirijo hacia ahí. Veo una Lailita. Una Hanabis. Oh, comida. Opa. Y el buen ejecutar. Nada le gana. Se salgo esa Laila por poquito. Sigo con el lanzo de tababilla. Una más. Siete kills para el lanzo de los roamer. El POVA no me ha fallado. La verdad. Aquí vamos a ir a ver. Probar. Bueno. Los das lento. Porque está lento. No aparece en el mapa la milla. Vamos por esa milla. Le metemos con todo. Adiós milla. Este POVA. No sé qué tiene viejo. Pero parece que vuelo a ratos. El Urano que se ha vuelto un poco mi verdugo en esta partida. Se me salió la segunda. Eso no es culpa del POVA. Eso es culpa del conductor. Bueno. Pero me ha llegado una kill al menos. Nueve kills para el lanzo de los roamer. Haciendo lo que se puede. Dejarlo. ¡Uh! Comida juntas. Pum, pim, pam. Y adiós. El buen ejecutar. Nada le gana. Y el Urano. Que te digo. Que es el único que no podía matar. Doce kills para el lanzo de los roamer. La única forma de entrar a esa tinfa y con todos juntos es así rápido. ¡Pum, papá, papá! Porque son tiradores. Son tres. Son como sicarios. Es como novela colombiana, hermano. No salgo vivo de ahí. Así que tenía que hacer eso. Pero el Urano. Más duro, hermano. Más duro. Esquelitos reyes. ¿Ves? Por aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! Son los dos sicarios. Ya están en ley. Ya están en ley los tiradores. Yo soy solo un roamer. Hay que a uno de dos me los llevo. Y a rezar un poquito. Se está complicando la partida. Mientras más pasa el tiempo. Son tres tiradores. Me llevo aquí a la Hanabi. Que ha sido mi caserita toda la partida. Catorce kills para el lanzo de los roamer. Va por el Urano. Lo usamos de... Lo usamos de caminito. ¡Adiós, Lailita! ¡Ah! Puede ser. Se escapó. Se me escapa la milla. Pero es el lanzo de los roamer con el Pobas. Seis. Dieciséis. Cinco. Cuatro. Los gráficos están en ultra. La máxima exigencia al teléfono. ¡Me llevo una raera más! Y la verdad que responde muy bien el teléfono. Muy bien. Y es muy liviano. Es lo que más me gusta. Lo que más me gusta del Pobas 6. Es lo liviano que es. Porque el teléfono con el que juego habitualmente mis strings. Es muy pesado. Y me termina doliendo el dedo meñique. Este teléfono es mucho más liviano. Y se siente muy ligero en la mano. Y además tiene la potencia. De tener los gráficos ultra. Que me gusta. Que no cualquier teléfono los aguanta. De hecho los jugadores profesionales. Recomiendan bajarle el gráfico ultra. Para jugar habitualmente en una ranks. Cuidado aquí. ¡Epa! No. Es que con el Pobas. Jejeje. Es que con el Pobas viejo. Bueno aquí ya le di una kill al Urano. Para que no se sienta mal. Ustedes saben que yo soy un hombre generoso. Le dejo la kill al Urano. Para que se sienta bien el hombre. Está la jana. Oh mi caserita. Me la pillé volando abajo. 21 kills para el Lancelot Romer. Me quitaron la jungla. Tres tiradores. Se hicieron los graciosos los del frente. Al ver el Lancelot Romer. Vamos por esa Laila. A dormir. Ya estoy feriado. Puedo ser Lancelot Romer. Pero Lancelot en mis manos. Con un Pobas 6. Me ves de Lancelot con mi Pobas. Despedite nomás. Pedí piedad. Ya acabemos esta historia. Porque ya. Ya no están a mi nivel con un Pobas 6. Le vamos a dar full nexo. Pero quiero una kill más antes de irme. ¿Dónde está mi caserita? ¡Mi caserita! Me la llevo a la casera. Antes de acabar esta historia. MVP Lancelot Romer. Recuerden que con esta cuenta estoy jugando con el Pobas. Para testearlo en todos sus niveles. Gráficos Ultra. Así que esta cuenta la estoy dedicando al Pobas 6. Me ha salido muy bien. MVP Lancelot. Reitero. Lo sentí muy cómodo. El teléfono está muy bien. Funciona con gráficos Ultra. Máximo rendimiento. Lo hemos activado. Sí se reduce un poco el consumo de batería. Si le pones en equilibrio. Pero en máximo rendimiento. Va a consumir más batería. Pero da lo mismo. Nosotros los gamers estamos acostumbrados a esto. Me ha chupado aproximadamente 5% de batería cada 10 minutos. Al máximo rendimiento. Así que lo recomiendo. Sí. Es un precio bastante accesible. Y te resiste los máximos niveles de exigencia del Mobile S. Lo recomiendo. Por supuesto. A mí me funcionó espectacular. Y lo vamos a estar viendo todos estos días. En una Ranks con el Pobas 6. En un próximo video. Ya en vivo. Con la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!